Muy bien, buenas noches a todos. Son las 7 y vamos a empezar la reunión de hoy. Tenemos un total de 12 participantes más 13 que se están incorporando. Ok, estoy compartiendo con ustedes mi pantalla donde tengo la diapositiva. Estamos en la mitad, digamos, de este capítulo. En términos de diapositiva y entramos a lo que ya ustedes han trabajado, que es el monopolio multiplanta. Antes de esto, quisiera darles alguna información particularmente para los estudiantes de la UNIFIX. A ver, ya ha salido la resolución rectoral, que es la 0552, con fecha 28 de abril, que es la fecha de su publicación, donde se establece las pautas en términos de una directiva de lo que va a ser el desarrollo del semestre 2021, que empieza el lunes 18 de mayo, dentro de dos semanas. Nuestros domingos, el próximo domingo termina la cuarentena, esperemos que termine la cuarentena. Y de ahí una semana más, el día lunes, empiezan las actividades académicas. Bueno, la universidad no ha tenido la mejor idea que simplemente cambiarle la palabra presencial allí donde ella exista por la palabra virtual. Y lamentablemente eso no es válido en ninguna parte del mundo. Si alguien quiere saber lo que es educación virtual, pues lo googlea y punto. La carga se ha transformado en una carga virtual en términos de la pretensión de videoconferencias, exclusivamente. En fin, es un tema que en estos momentos está en debate a nivel de los gremios de la universidad. El día de... Bueno, la semana pasada tuvimos una reunión de varios gremios, salió un pronunciamiento. El día de ayer hubo otra reunión más amplia de los gremios, donde ha estado la CUNY ya. Es más, no solamente ha estado la CUNY, sino la CUNY es la que la ha convocado en base a la reunión anterior, que fue SUTUNI-ADUNI y los dos sindicatos docentes. Esa vez ha sido ya el sindicato de trabajadores, dos... La asociación de docentes, dos sindicatos docentes, más la asociación de centros, que es los estudiantes de la UNE. Y se está trabajando un pronunciamiento que debe salir el día miércoles, o más tardar, y que debería de aprobarse mañana. Entonces, le doy esta información porque los gremios estamos en contra de la directiva. No porque no querramos trabajar. Yo estoy trabajando un mes con ustedes ya. Ya hemos cumplido un mes de trabajo. Si no queremos que las cosas se hagan bien, creo que se está poniendo en peligro, sobre todo la situación de los estudiantes, por la brecha digital que se estima en 30% en nuestro caso. Indecopia ha señalado de una manera muy clara, muy, muy clara, para la universidad, para las universidades públicas, que no se va a permitir la discriminación por razones precisamente de brecha digital. Es decir, aquellos que tengan problemas de conectividad o que tengan problemas de equipamiento, por ambas cosas, serían discriminados en esta modalidad que ha adoptado la universidad, de que todos, absolutamente todos los cursos, incluidos talleres, laboratorios y visitas de campo, todos van a ser virtuales, es para reírse realmente. Bueno, hasta ahí esa información. La segunda información es que nos ha llegado la información de todos los matriculados, que ya la conocían ustedes, se los informé antes, la semana pasada, de la facultad. Pero esta vez ya me ha llegado la lista oficial, digamos, con los correos electrónicos de cada uno de ustedes, ¿no? En consecuencia, lo que hemos hecho y se los informé a través de un aviso a ustedes, como a Micro 1 y a Economía General, que es Introducción a la Microeconomía, les he enviado un aviso señalando de que hemos creado copia de los tres cursos que estamos dictando acá, ¿no? Y que no deben ustedes meterse por ahí para nada, porque todavía tengo que limpiar cosas, etcétera, pero ya hice la copia. O sea, en estos momentos, en mi plataforma tengo seis cursos, tres que son los que estamos dictando bajo esta modalidad y tres que son los ya oficiales para la facultad. Todavía no tengo respuesta de parte de la escuela con relación al trabajo que hemos hecho. No tengo ninguna esperanza porque yo se lo dije al comienzo. Yo quiero hacer este trabajo, ustedes quieren hacerlo también, y si logramos su oficialización, mejor. Si no lo logramos, ya lo sabíamos, ¿no? Porque la universidad ha sacado su resolución, que todo empieza el 18 de marzo, las evaluaciones, etcétera. Pero creo que vale la pena. Vale la pena también pelear por que lo reconozcan, porque lo hemos trabajado de verdad, ¿no es cierto? Entonces, para el día, no viernes, porque no quiero que pase mucho tiempo, pero probablemente mañana mismo, pasado mañana, les voy a enviar una encuesta para que me digan si están de acuerdo con los horarios que quiero proponer. Como me dirán, si las clases empiezan el 18 de mayo, y actualmente yo estoy dictando 12 horas de clase, yo no voy a dictar 14 horas adicionales, 26 horas de clase. Lo que quiero es que todos los que están trabajando, los que no son de la facultad, podamos tener un horario que no nos obliga a nosotros a repetir, porque eso ya sería terrible. La verdad que es bien agotador este trabajo, pero lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, y por eso a veces hasta cometemos errores, el error de la práctica calificada, por ejemplo. Y el segundo error sobre la misma práctica, porque lo que hice fue añadir el tiempo, para que lo vuelvan a hacer, y no me acordé que les había dado solamente una oportunidad para realizar la práctica, y por eso cuando entraron ya no podían entrar, porque ya lo habían hecho. Entonces, para tener el histórico de lo que se hizo con mis errores, puse dos intentos. Entonces, como ustedes ya tenían un intento, el sistema los ha considerado un intento, y les ha dado la opción del segundo intento, y ya están las notas ahí. Esta era la información que quería darles, y hasta hace un rato hemos estado, en realidad en la mañana y en la tarde, en reuniones, viendo estas cosas. Siempre, repito, con el objetivo de que las cosas salgan bien. Recuerden esto, la Universidad San Agustín, quiso probablemente, muy buena fe, darse el lujo de ser la primera universidad pública, iniciar sus clases virtuales, virtuales, hace un par de semanas, y fue inaugurada las clases con una videoconferencia con el ministro de Educación. Le duró tres días y se cayó, y ahora está paralizado eso. El callao empieza mañana, mañana empieza el callao. Conozco a algunos colegas del callao, y no deseo que se caiga, pero creo que tampoco las cosas van a salir bien. Que la UNI empiece el 18 de mayo, no creo que se caiga, pero que no creo que van a salir bien las cosas. No creo que van a salir bien las cosas, y creo que se va a discriminar a más de mil estudiantes, probablemente hasta tres mil estudiantes. Entonces, hay que tomar las cosas con cuidado. Hasta ahí nada más esto. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen alguna pregunta, me lo hacen a través del chat. ¿De acuerdo? Y buenas noches entonces a todos. Y entonces vamos a empezar con esta parte de acá. Habíamos dicho, habíamos dicho, y se lo pusimos así en el modelo de simulación que se desarrolló en hoja de cálculo, que si yo tengo N empresas, y junto con las N empresas, yo tengo la función de costos de cada una de las empresas, y tengo la función de demanda del mercado, entonces podemos resolver el problema que ustedes han estado enfrentando precisamente en la primera práctica calificada, y en el adicional de los puntos aparte, los cuatro puntos, que es precisamente esto. Uno, tengo la demanda del mercado. Si quiero precio y cantidad de equilibrio y estoy en un modelo competitivo, definitivamente me falta la oferta del mercado. Dos, tengo la función de costos de cada una de las empresas, que es además la misma función de costos para cada una y todas las empresas. Es lo que se llama competencia pura. En consecuencia, si tengo la función de costo de cada empresa, tengo la función de costo marginal y la función de costo variable en medio de la empresa. No me interesa lo demás. ¿Por qué costo marginal y costo variable en medio? Porque si el costo marginal es mayor, el costo variable en medio está en su tramo creciente, entonces la función de costo marginal va a ser la función de oferta de la empresa. Si ya tengo la función de oferta de la empresa y tengo una empresa, la suma horizontal, me da la función de oferta del mercado. Si tengo la función de oferta del mercado, dado el dato de la demanda del mercado, tengo precio y cantidad de equilibrio. Si tengo el precio de equilibrio, el precio es un parámetro para cada una de las empresas en el mercado. Cada empresa iguala el precio del mercado con su función de oferta o de costo marginal y determina la cantidad que produce. Estima obviamente sus beneficios, estima su producción, estima sus costos, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede determinar además si es eficiente desde el punto de vista social en el sentido de que el costo medio donde está operando para maximizar el beneficio pueda estar arriba del costo medio mínimo. Tema que se resuelve en el largo plazo cuando se libera el mercado para que ingresen más empresas o salgan más empresas y entonces el equilibrio de largo plazo sería precio igual costo marginal igual costo medio, ¿no? Eso ya lo trabajamos. Todo el hecho es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes en el modelo que les dimos de tres empresas, no? Alguien viene y compra las tres empresas. Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener tres plantas de producción y vamos a tener una sola empresa y el empresario de esa única empresa va a tener que tomar la decisión de no solo cada nivel de producción de cada planta de producción ya no se llama fábrica, ya no se llama empresa se llama planta de producción cuánto va a producir en cada planta de producción y finalmente cuánto va a llevar al mercado y a qué precio. Por lo tanto, el monopolista ahora ya sabemos que es un monopolista es aquella empresa que es la única en el mercado que enfrenta una curva de demanda que ya no tiene una pendiente cero sino tiene una pendiente negativa y que tiene dos problemas, ¿no? Definir el nivel de producción y definir el precio del mercado, ¿ok? Vamos entonces ahora a este modelo de monopolio que es un modelo que nosotros lo hacemos de manera provocadora. Provocadora, ¿qué significa? Que la competencia estaba ahí y ahora viene la monopolización tal como está establecido por los manuales menos el de Andrew Schutter que lo hemos dicho más de una vez. Entonces, ¿cómo hacemos en el supuesto, ¿no es cierto? En el supuesto de que tenemos a un monopolista con dos plantas ustedes han trabajado con un monopolista con tres plantas, ¿no? Bueno, ¿cuál debería ser su nivel de producción? ¿Y cuánto debe producir cada planta de producción, no? Una primera respuesta intuitiva, después analítica, ¿no? Paso uno, cualquiera que fuera la producción total debe ser dividida entre las dos plantas. En consecuencia, el costo marginal debe ser el mismo en cada planta. Si no fuera así, la empresa debe reducir sus costos, aumentar el beneficio y redistribuir la producción. A ver, ¿cómo es esto? La producción total es en consecuencia la suma de la producción de cada una de las plantas, ¿no? O sea, la sumatoria de la producción de las N plantas debe ser igual a la producción total, ¿de acuerdo? Pero me dicen acá, en consecuencia, por lo tanto, es un corolario, el costo marginal debe ser el mismo en cada planta. ¿Por qué razones tiene que ser el costo marginal el mismo en cada planta, no? Supongamos que en la planta 1 el costo marginal para el nivel de producción en la planta 1 es de 10 soles y el nivel de costo marginal para 10 unidades en la planta 2 es de 8 soles. Bueno, si eso fuera así, hay una diferencia de costos marginales de la planta 2 es más eficiente que la planta 1. Pero como estamos hablando de que son plantas de producción, se supone que la eficiencia debería ser la misma. Eso quiere decir que la eficiencia en la planta 2 está, digamos, al lado de la ineficiencia de la planta 1. Por lo tanto, yo orientaría una producción mayor en la planta 2, ¿no? Cuando aumento la producción en la planta 2 lo que va a ocurrir es que los costos marginales van a subir por la ley de los rendimientos decrecientes y subirían hasta que nivelen con el costo marginal de la planta 1. ¿Sí? Entonces, cualquier movimiento o cualquier evaluación diferente de los costos marginales por planta se van a resolver de esa manera. Acá tengo una pregunta. Me dicen cómo sería la estructura del trabajo y cuál es... Ah, ok, ok. Déjenme ponérselos por escrito mañana temprano, ¿ya? Oía ya... La verdad que estoy en rendimientos marginales súper decrecientes, ¿ya? Parece que ya no siguen en el curso alguno. Sí, lo vamos a ver eso ya teniendo en cuenta a los estudiantes de las facultades. ¿De acuerdo? Recuerden, hasta ahora tengo como 80 estudiantes en plataforma. Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Lamentablemente he estado denunciado este... cargado con con esta decisión de la universidad llevar adelante las clases sí o sí, ¿no? Atención, San Marco no tiene fecha. La Molina decidió julio, ¿no? Pero otras han decidido fechas fechas más más cercanas, ¿no? Dudo mucho de que les vaya les vaya bien. Hoy día hay un pronunciamiento también de el Consorcio de Universidades, ¿no? Que es La Católica Cayetano Lima y Pacífico, ¿no? Reclamando autonomía al gobierno, autonomía universitaria en el reclamo del gobierno, pero se presentan como docentes por el desarrollo de la parte virtual. En fin, decimos las cosas ayer, ¿no? El primer paso entonces es nivelar los costos marginales. Si los costos marginales son diferentes en las plantas de producción, eso significa que el empresario debe aumentar el nivel de producción en aquellas plantas donde el costo marginal sea más bajo hasta que todos se nivelen, ¿de acuerdo? Paso número dos. Entonces, ya tenemos el paso número uno que es la nivelación y ahora el paso número dos. Ahí está. Y ahora el paso número dos, ¿no? Están diciendo que la producción total debe ser tal que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Como el costo marginal de cada planta ya se ha nivelado, hay un solo costo marginal, este debe ser igual al ingreso marginal. ¿Por qué? Por una relación muy sencilla. Esa relación sencilla nos está diciendo la regla de oro. Que deben recordar que lo hemos visto ya hace un buen tiempo, el tema de la regla de oro. Entonces, la regla de oro que es tan simple como maximizar la función beneficio, aplicar las condiciones de optimalidad, lo cual nos lleva a que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Entonces, ahí están las dos condiciones y dadas esas dos condiciones, acá tienen entonces la decisión de maximización del beneficio para un monopolio que tiene dos plantas de producción. El beneficio aquí es igual, atención, es igual al ingreso total del monopolio y ese ingreso total lo que me está diciendo es cuánto está vendiendo ese monopolio y a qué precio está vendiendo. Ahora, atención, fíjense con esta pregunta. Yo pregunto acá, acá, voy a borrarlo mejor. Yo pregunto acá, acá. ¿Ustedes creen que cuando el monopolista decide vender su producción, la producción Q total, Q total, que es la suma de Q1 más Q2, o sea, la producción de la planta 1 más la producción de la planta 2? ¿Ustedes creen que le importa al monopolista de dónde proviene todas y cada una de las unidades que va a vender al mercado? ¿Creen ustedes que le importa? O sea, ¿viene de una planta o viene de otra planta? A ver, acá tengo una pregunta, tengo la misma duda. pensé que se respetarían los horarios de la matrícula, ¿no? ¿Será así, profesor? Bueno, volvemos al tema, a ver, nos distraemos un ratito. Sí, yo los voy a respetar, pero entonces yo les voy a dejar una tarea. La tarea es la siguiente, a todos los estudiantes de la facultad, lean ustedes la resolución rectoral 0552 de fecha 27 de abril promulgada el 28 de abril. Resolución rectoral 0552, ¿no? Resolución rectoral 0552, ¿ok? Ahí se los he colocado. ¿Por qué digo esto? Porque la resolución rectoral dice, entre otras cosas, número uno, la carga lectiva virtual es la carga lectiva presencial, ¿no? Entonces, los universitarios no han tenido más facilismo para hacer las cosas que decir, bueno, como ya hicimos la matrícula que es presencial, esa es igual a la virtual. ¿Listo? Primer punto. segundo punto, la resolución 0552 dice que la educación virtual tiene dos componentes, un componente sincrónico, atención con la palabrita, sincrónico, y un componente asincrónico, atención con la palabrita, o las palabrejas, sincrónico y asincrónico, ¿no? ¿Qué significa sincrónico en tiempo real? ¿Qué significa asincrónico virtual, pero no en tiempo real? Conclusión, si nosotros tenemos clases con ustedes, por decir, cinco horas, y la tenemos, ya ni me acuerdo en qué horario estamos, no me acuerdo, pero ahí está anotado, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con el horario que está establecido para, por ejemplo, la teoría, ¿no? Entonces, desarrollamos dos horas de videoconferencia en ese horario, en ese día y en ese horario, y con nuestra herramienta que es el aula, el aula virtual de Canvas y con la otra herramienta que es la plataforma de la plataforma ¿no? Este es uno del CETIC, o sea, somos elementos ahí del CETIC. Y las otras tres horas son el desarrollo de actividades que ustedes hacen en el aula virtual que yo preparo, que yo evalúo, que yo desarrollo, etcétera, ¿no? La EAN, repito, resolución rectoral 0552, por eso es que tengo que colocarles en la encuesta para que ustedes me digan, bueno, ¿va a ser el horario de tres horas o va a ser el horario de dos horas? ¿El día de las tres horas o el día de las dos horas? Esa era la explicación a Jorge, ¿de acuerdo? Muy bien, si no hay otra cosa ahí, si no hay otra cosa ahí que ustedes quieran decir, por favor, dense cuenta que nos estamos distrayendo un poquito, ¿sí? A ver, voy a esperarlos un ratito, si es que todavía hay alguna consulta y no para agotar el tema, agotar el tema, ¿eh? Bien, no hay nada. Lo que estaba diciendo en consecuencia es que la cantidad que produce el monopolio para el mercado proviene de sus N plantas, tiene 100 plantas, ¿de acuerdo? Tiene 100 plantas, acá en nuestro modelo tiene 2 plantas, pero si tuviera 100 plantas a él no le interesa si la producción viene de la planta 1 o la 2 o la número 100, eso quiere decir que la calidad de la producción por planta tiene que ser obviamente la misma para que tenga un solo precio, ¿no? Para que tenga un solo precio. Entonces, en esta flecha que estoy indicando yo acá, no se sabe de dónde proviene esa producción, pero el producto de esa producción por el precio que va a definir el monopolista le va a dar los ingresos, ¿no? A esos ingresos hay que quitarles los costos de producción de la planta número 1. ¿Por qué? Porque cuando la planta número 1 produce Q sub 1 que es lo que va a generar parte de la cantidad total incurre en costos y al incurrir en costos se necesita saber cuáles son esos costos y lo mismo va a ocurrir acá, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene la función de costos para la planta 1 la función de costos para la planta 2 y la suma de los costos da el costo total del monopolista que restado del ingreso total le da la función beneficio y ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que maximizar el beneficio y ¿qué hacemos para maximizar el beneficio? Tomamos derivadas a la función beneficio en la planta 1 y lo igualamos a 0 para ver la condición de maximización ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la derivada de la función beneficio con relación al costo 1 lo que significa acá yo debería o la diapositiva debería utilizar otro término en lugar de diferenciar que tendría que haber colocado la diapositiva me lo dicen por el chat que deberíamos haber colocado en lugar de eso ¿alguien? ¿están ahí o ya se fueron? Exacto excelente excelente son derivadas parciales ¿no es cierto? Yo derivo con relación a Q sub 1 ¿no? Entonces derivo el ingreso total con relación a Q sub 1 y el costo total con relación a Q sub 1 obviamente esto de acá me va a estar dando ¿qué cosa? Me va a estar dando el costo marginal de la planta 1 ¿listo? Esto de acá me va a estar dando el ingreso marginal ¿de qué? Del monopolista ¿sí? Recuerden que al monopolista no le interesa si esto es Q sub 1 o Q sub 2 ¿listo? Por lo tanto la conclusión a la que vamos a llegar acá ¿no es cierto? Es que para la planta 1 el ingreso marginal observe no hay subíndices acá no hay subíndices entonces cuando yo digo yo voy a derivar acá esto de acá lo que me va a salir ahí es el ingreso marginal y acá está el ingreso marginal del monopolista no de una planta ¿no? ¿estamos? Menos el costo marginal de la planta 1 me está dando igual a 0 igual a 0 me permite la conclusión esta ¿no? ¿sí? o sea ¿qué hace el monopolista para maximizar el beneficio igual al ingreso marginal del monopolio con el costo marginal de la planta 1 cuando aplico la primera derivada parcial? cuando aplico la segunda derivada parcial obviamente el resultado es asimétrico el ingreso marginal de la planta 2 debe ser igual al ingreso marginal del monopolio y por lo tanto yo puedo hacer aquí una el ingreso debe ser igual al costo marginal de cada una de las plantas de producción planta 1 planta 2 planta 3 planta 4 planta N esima ¿de acuerdo? ¿sí? creo que hasta ahí estamos muy bien no hay ningún problema y en consecuencia acá tiene la solución a ver acá tienen la solución del monopolio multiplanta ¿no? ¿qué tengo yo? el costo marginal total ¿de acuerdo? ¿cómo se obtiene el costo marginal total? sumen ustedes horizontalmente el costo marginal 1 con el costo marginal 2 ¿de acuerdo? hacen esa suma ¿de acuerdo? entonces esto más esto me da esto ¿no? entonces yo vinculo estos dos de acá y me da como resultado este de acá ¿correcto? mucho 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 cuidado si mañana nosotros le colocamos un problema con que la planta 1 tiene una función de costo diferente a la planta 2 no en términos de costo fijo sino en términos de costo variable entonces las funciones de costos marginales son diferentes si son diferentes podría ser que para el rango de costos para el rango de costos ¿no? los intervalos de producción sean diferentes para cada una de las plantas si yo sumo horizontalmente me va a salir una función de costo marginal con quiebres con quiebres ¿no? entonces cuando uno tiene una función de costo marginal así y otra función de costo marginal así me sale una función de costo marginal sumada así pero si ahora yo tengo una función de costo marginal así y otra función de costo marginal así observen que esta está empezando más abajo lo que va a salir es algo así y así con quiebres con quiebres me va a salir algo así y algo así ¿estamos? ya y tiene un quiebre y si son tres plantas si hay tres intervalos de costos diferentes para los niveles de producción de cada planta tendrá dos quiebres y así sucesivamente estamos entonces ¿qué es lo que hace la empresa? la empresa el ingreso perdón coge el ingreso marginal coge el ingreso marginal lo junta con el costo marginal y ¿qué cosa es lo que haya? haya el intercepto este es el intercepto esa es la condición de maximización del beneficio ¿se ve? esta es la condición de maximización del beneficio ahora que el beneficio o se está cumpliendo la regla de maximización del beneficio una primera conclusión voy a cambiarle mejor de color para que se vea mejor bien una primera conclusión es que el nivel de producción donde se produce eso el nivel de producción donde se produce esto es el que están mirando ustedes ahora ¿sí? es el que están mirando ustedes ¿ok? entonces recuerden lo que hacíamos con el monopolio de precio único ¿no? decíamos igual el ingreso marginal con el costo marginal baja y determina su nivel de producción sube hasta encontrar la función de demanda y lo que vas a encontrar ¿qué cosa es? el precio que es el precio de demanda ahora estamos en monopolio multiplanta igualamos el costo marginal total del monopolista que es la suma horizontal de las funciones de costo marginal de todas y cada una de sus plantas lo igualamos con el ingreso marginal del monopolista bajamos y determinamos el nivel de producción ¿correcto? ¿qué debo decir ahora? parto también del mismo sitio y sigo como el monopolio de precio único o sea me coloco allí y en base a este punto lo que voy a determinar qué cosa es el precio en la función de demanda ¿no es cierto? entonces me encuentro en este punto y cuando estoy en este punto yo voy a definir ahora el precio del monopolista ahí está exactamente igual como el monopolio de precio único ¿estamos de acuerdo? entonces ¿qué ha logrado el monopolista multiplanta? ha logrado determinar que el nivel de producción que maximiza el beneficio más el precio al cual va a vender la producción en el mercado esas dos cosas ha logrado supongamos que esa producción sea pues sin unidades la pregunta ahora es ¿cuánto debe producir la planta 1 y cuánto debe producir la planta 2 de tal manera que la suma yo lo que voy a agarrar es esto este lado de acá esta cantidad de acá voy a bajar un poco más y acá subirla un poquito más ¿lo ven? esa coordenada esa altura que va del punto de intersección entre ingreso marginal y costo marginal total hasta el nivel de la producción total eso para mí eso para mí obviamente es igual al ingreso marginal para ese nivel de producción y el costo marginal de ese nivel de producción pero a mí lo que me importa ahora es decir de que esa cantidad que hay ahí esa cantidad que hay ahí se llama el costo marginal se llama el costo marginal de maximización del monopolista multiplano perdón ya me equivoqué de nuevo se llama ingreso marginal del monopolista multiplano estamos de acuerdo en decir ¿cuál es el ingreso marginal de producir la Q infrate esima unidad por parte del monopolista? bueno la distancia que hay de acá hasta el ingreso marginal que es acá entonces se llama ingreso marginal ese ingreso marginal yo lo voy a igualar yo lo voy a igualar atención con el costo marginal de la planta uno observen este es el costo marginal de la planta uno este de acá ¿sí? entonces voy a aplicar la regla de maximización la regla de maximización me dice igual al ingreso marginal del monopolista con el costo marginal de la planta uno está acá está acá acá está ingreso marginal del monopolista con el costo marginal de la planta uno y luego ingreso marginal del monopolista con el costo marginal de la planta dos entonces es lo que estoy haciendo acá entonces ya sé esto es acá esto es literalmente en ese punto ya me ubiqué en ese punto ¿para qué me interesa ese punto? ahora en ese punto yo lo que voy a hacer es bajar 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 y determinar cuánto es lo que voy a producir y voy a producir Q sub uno ¿estamos? ¿cuánto será Q sub dos? alguno acucioso podrá decir fácil pues ¿no? le resto a la cantidad total Q sub uno y resolví el problema no hagan eso hagan eso para verificar sus resultados pero no lo hagan directamente lo que yo tengo que hacer es cumplir con esta función de acá igualar el ingreso marginal con el costo marginal de la planta 2 ¿sí? entonces este es el ingreso marginal y ahora cojo mi flecha y lo igualo con el costo marginal de la planta 2 ¿no? esta de acá el costo marginal de la planta 2 ¿lo tenemos? ahora que ya llegué allí entonces voy a cambiar de color para que se vea mejor yo lo que voy a hacer entonces es bajar lo que voy a hacer es bajar ¿sí? y determinar el nivel de la producción de la planta 2 ¿no? oiga verifique usted que lo que está haciendo está bien muy bien Q sub uno sumado a Q sub dos me va a dar el me va a dar el la cantidad total ¿está? ¿qué hemos hecho en monopolio multiplanta? número uno determinar la producción total que voy a vender al mercado número dos determinar el precio al que voy a vender al mercado número tres determinar las órdenes de producción que yo le voy a lanzar al capataz de cada planta de producción para cada planta entonces yo lo llamo y le digo usted me produce 50 y al otro le digo usted me produce 80 y yo sé que voy a vender 130 unidades al precio P que es el precio de demanda del mercado ¿ok? ese es el famoso entonces monopolio multiplanta ¿ok? ¿alguna pregunta jóvenes hasta aquí? ¿alguna pregunta? no sé si tenemos nada acá no hay nada ok si estamos de acuerdo en eso ¿sí? vamos a seguir adelante vamos entonces listo pues ya vamos a hacernos una pregunta interesante ¿no? la pregunta interesante es ¿cuán poderoso es un monopolio? ¿no? ¿cuán poderoso es un monopolio? vamos a poner un color más más fuerte ¿no? ¿cuán poderoso es el monopolio? ser monopolista no necesariamente significa tener un gran poder sobre el mercado ¿no? por ejemplo si la facultad es el mercado si la facultad de ingeniería económica estadística y ciencias sociales de la universidad nacional de ingeniería es el mercado díganme ustedes el nombre de un monopolio allí ¿sí? díganme el nombre de un monopolio allí ¿conocen ustedes la presencia de un monopolista allí en la facultad? no estoy bromeando estoy preguntando en serio el metropolitano no el metropolitano no está pasando que yo sepa hasta ahora no pasaba por la facultad el metropolitano perfecto ¿no es cierto? estamos hablando de restaurante estamos hablando de cafetín ¿no? estrictamente el restaurante que hay dentro de la facultad no era un monopolio era un duopolio era un duopol si alguno de ustedes tenía algún tiempo en la en la facultad sabe lo que digo ¿no? en ese parque jardín que hay este al costado del pabellón M y frente al al a la entrada del costado de la biblioteca el edificio de la biblioteca hay un parque jardín pero lo que estaba pegado pegado al al pabellón M no pegado un poquito más allá al pabellón M había un restaurante y entonces en esa época había dos restaurantes y eso no es competencia eso es un duopolio ¿no? ya que lo vamos a ver luego entonces bueno han acertado varios ese restaurante de varillas ese restaurante de la facultad yo no sé pues si el señor varillas este se sentirá como Yagmá ¿no? ¿ustedes conocen a Yagmá? ¿ustedes conocen a creo que se escribe así ¿no? ¿ustedes lo conocen a Yagmá? ¿si? alguien me puede me puede decir si lo conoce a Yagmá es amigo de Yagmá o Zupata o es compañero es amigo lo llama por teléfono ¿alguien? nadie nadie lo conoce a Yagmá bueno googleen ¿no es cierto? googleen para conocer a Yagmá no estoy muy seguro si su apellido si su nombre sea Yag especialmente pero es probable que sí y si Yamil Yamil ¿no es cierto? tiene razón es un empresario chino tal vez iba a decir fue un empresario chino se retiró hace un año del negocio ¿no? Yagmá fue el que crea pues este un emporio ¿no? mundial ¿no? de 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 la producción de las empresas chinas para el mundo ¿no? primero como mayorista y después como minorista ¿no? creo que ya en otra oportunidad les comenté que yo compro por ejemplo en China un lapicero compro un reloj estoy esperando unas zapatillas que compré justo cuando empezó la cuarentena compré un par de zapatillas es decir poquito antes compré un par de zapatillas en China ¿no? y deberían haber estado hace unos diez días acá pero obviamente todo se ha trastornado con con la pandemia ¿no? va a llegar ya me enviaron aviso diciendo ya terminó su plazo pero el empresario ha pedido una postergación obviamente no no salen pues los aviones para acá ¿no? bueno Yan Ma es el tipo que se le ocurrió pues este hacer esto ¿no? Yan Ma es un humilde era un humilde profesor de inglés ¿no? que se dedicaba a eso Yan Ma no tiene la menor idea de cómo es la tecnología cómo funciona el lenguaje de programación no sabe nada de eso pero él hizo lo que ha hecho ¿no? entonces tiene una es una de las fortunas más grandes de la tecnología después que Yan Ma es un monopolista y probablemente el señor Varillas esté un poco debajo Yan Ma ¿no? esté un poco abajo Yan Ma ¿no? lo cual significa que el poder de Yan Ma es mucho mayor que el poder del señor Varillas en la facultad ¿cómo se mide eso? cuando el señor Varillas sube el precio en un sol y dice yo soy monopolista pongo el precio que quiere ponlo pues ¿no? pon el precio y nadie le compra ¿no? nadie le compra entonces el precio del señor Varillas es un poquito más alto que otros restaurantes de tal manera que los clientes asumen de que el costo de transacción o sea el costo de cambiar de proveedor es mayor que la diferencia y bueno le compran ¿no? es decir es un monopolista que fija precios no muy por encima del costo marginal ¿estamos? ¿qué pasa si Yanma por ejemplo me trae este par de zapatillas que me han costado 11 dólares me parece ¿no? ¿qué pasa si él las adquiere por decir algo ¿no? a un dólar ¿no? quiere decirle que si ese es su costo marginal y él la vende a 11 entonces este él se eleva muy por encima del costo marginal mientras que el señor varilla apenas se puede elevar por encima del costo marginal ¿estamos? quiere decirle que uno tiene más poder que otro ¿no? entonces ya sabemos de que el poder tiene que estar relacionado con el costo marginal en términos del precio ¿sí? y vamos a seguir con esto ¿no? el panel A me está diciendo ya estoy hablando de esta parte de acá ¿no? acá no el panel A me está diciendo entonces vamos a ponerlo así ok me está diciendo de que tengo la demanda de mercado de ¿de qué? de cepillos de dientes de cepillos de dientes el panel B muestra la demanda de cepillos de la empresa A de la empresa ¿de acuerdo? entonces la primera es la demanda del mercado de los cepillos de dientes pero la parte B es la demanda de cepillos de la empresa A por las cosas diferentes ¿no? dice al precio del mercado de 1.50 observen este precio es el mismo ¿no? este precio es el mismo que encuentran ustedes acá ¿no? al precio del mercado de 1.50 la elasticidad del mercado es 1.5 la elasticidad del mercado es 1.5 ¿eso qué significa? de que la elasticidad es elástica ¿correcto? es elástica ¿no? la empresa A sin embargo dice tiene una curva de demanda esa empresa mucho más elástica por la competencia con otras empresas por ejemplo al precio de 1.50 la demanda de la empresa A tiene una elasticidad de menos 6 ¿no? yo quisiera que observen esto ¿cuán inclinada está la curva de esta demanda versus cuán inclinada está la curva de esta demanda? esta es la demanda de la empresa A ¿sí? y esta es la demanda del mercado entonces a ver si están de acuerdo conmigo la demanda del mercado está más verticalizada o si quieren la demanda de la empresa está más horizontalizada la demanda del mercado tiene una elasticidad de 1.5 valor absoluto la demanda de la empresa tiene una elasticidad cuatro veces mayor ¿sí? ¿estamos? sin embargo dice la empresa A todavía tiene poder del mercado el precio que maximiza su beneficio es mayor que el costo marginal ¿no? observen este es el precio mientras que este es el costo marginal y lo que ustedes encuentran es una distancia como esta ¿no? una distancia entre ellas como esta esa distancia ¿no? ¿estamos? o sea se eleva por encima el costo marginal ¿de acuerdo? y esa diferencia es más o menos lo que ustedes pueden apreciar ahí si vemos la escala de valores en el eje vertical estamos hablando algo así como a ver un sol a un sol cincuenta ¿no? entonces ese es el nivel en que el empresario se eleva por encima del costo marginal ¿por qué razones tenemos que asumir de que la empresa es una empresa monopólica alguien me puede decir ¿por qué razones que la empresa A es una empresa monopólica pueden decirme eso en el chat alguien alguien no sé si no han venido a clases tengo 23 alumnos en clases ahora a ver Luis me dice porque el precio está debajo del ingreso marginal yo diría que sí yo diría que sí que sí estás equivocado Luis el precio está arriba del ingreso marginal más bien si tú miras bien este es el precio este es el punto sobre este es el punto sobre la función de demanda por lo tanto este es el precio y el ingreso marginal está exactamente aquí el ingreso marginal está ahí entonces el precio es mayor al ingreso ok bueno no sé si Luis me dice porque el precio es menor al ingreso marginal o porque es mayor al ingreso marginal no sé supongo que debería se eliminar la primera parte el precio es mayor al ingreso marginal pero ¿qué significa que el precio es mayor al ingreso marginal significa que la curva de demanda tiene pendiente negativa ok que la curva de demanda tiene pendiente negativa eso significa que si el empresario quiere vender más solo tiene una alternativa bajar precios bajar precios ¿estado? y eso no ocurría en el mercado competitivo en el mercado competitivo si la empresa quería vender más vendía más y el precio no se afectaba quería vender menos vendía menos y el precio no se afectaba por lo tanto el precio era igual al ingreso marginal acá el precio es mayor al ingreso marginal veamos esto comparando con esta empresa veamos esto comparando con otra empresa y después regresamos acá acá la regla de oro y la fijación del precio atención acá y ahora les pregunto fíjense en el panel A yo tengo una empresa en el panel B yo tengo otra empresa ¿cuál es la diferencia entre una y otra empresa? ¿cuál es la diferencia entre una y otra empresa? o si quieren mejor ¿cuál de las empresas tiene un mayor poder de monopolio? ¿cuál de las empresas tiene un mayor poder sobre el mercado? ¿la empresa A panel A o la empresa B panel B muy bien la respuesta de Andrea pero era más mejor decir si es A o es B y hay dos que me dicen B tres que me dicen B está muy bien la B tiene mayor poder sobre el mercado o sea la idea de decir más o menos sencilla ¿no? si yo quiero medir la capacidad de elevarme por encima del costo marginal recuerden este punto es el costo marginal y miren todo lo que yo me elevo para fijar el precio y miren ustedes qué es lo que está pasando acá la longitud de la flechita que estamos colocando acá esa longitud de la flechita es eso es una flechita es más pequeña ¿no? es más pequeña esta empresa tiene un menor poder sobre el mercado este es el restaurante de la facultad este es el restaurante de Gastón este es el restaurante de Gastón Acura este es el restaurante de la empresa que hay en la facultad a ver cuál puede ser la diferencia la diferencia es que el señor Varillas está en una facultad donde todo el mundo es misio profesores son misios los estudiantes son misios los trabajadores son misios puedes cobrarle mucho no le puedes cobrar mucho una estrategia del señor Varillas que es una estrategia común a casi todos los restaurantes en la es que vuelva uno de esos días y espero que vuelva dentro de un año o entre dos años o entre tres años no no hay que ser tan pesimista dentro de un año y medio decimos es que los días viernes ellos preparaban unos platos de comida especiales y subían fuertemente el precio el viernes te hacía trucha frita el viernes te hacía arroz con pato etcétera entonces el mecanismo que ellos han utilizado es en el menú común no me puedo disparar sobre el costo marginal pero en el menú especial sí pues ahí me disparo entonces hoy vas a hacer ceviche mañana ya guardan un ceviche 15 mangos 20 mangos de ceviche y lo pagas pues maldita sea tengo ganas de un ceviche más de un mes 47 días cuántos días tenemos estamos en el día 49 maldita sea ok entonces ustedes pueden ver que en el panel hay una empresa que tiene un poder de mercado menor y el de la derecha un poder de mercado mayor ¿de acuerdo? ahora hay que ver por qué razones ocurre esto y eso es lo que vamos a estudiar acá o sea hasta acá habíamos simplemente visto de que uno se puede encontrar cuando define un mercado en términos amplios uno tiene una elasticidad como 1,5 ojo miren lo que decía acá estamos hablando de el panel A es el mercado de los cepillos de dientes mientras que en el panel B estamos hablando de los cepillos de la empresa A ¿de acuerdo? hay una diferencia ahí a veces ustedes recuerdan en el caso de introducción en la microeconomía ¿no? ¿por qué en B la elasticidad es mayor que la elasticidad en A porque ahí es más elástico que acá en el mercado de cepillos ¿no? la elasticidad es 1,5 pero en el mercado de la empresa A la elasticidad es 6 o sea es más elástico ¿no es cierto? ¿alguien recuerda por qué razones? estamos hablando de introducción a la microeconomía ¿no? de economía generada ¿no? ¿cuál es la razón de que ocurra de que ocurra eso ¿no? ¿no? nadie ¿cuál es la diferencia entre definir un mercado de manera amplia versus definir un mercado de manera específica en el panel B yo tengo el cepillo tengo el cepillo colgate ¿no? y en el panela yo tengo los cepillos de dientes ¿no? la pregunta es esta oye dime este si el cepillo de dientes sube de precio ¿qué pasa? ¿eres elástico o inelástico? yo le dije bueno mira si el cepillo de dientes sube de precio ¿qué voy a hacer? pues ¿no? no voy a agarrar un trapo y limpiarme los dientes no es un buen sustituto o no puedo agarrar pues este el cepillo de la ropa ¿no? de lavar la ropa para lavarme los dientes ¿no es cierto? no puedo hacer eso ¿no? son sustitutos lejanos ¿verdad? entonces si sube el precio de los cepillos los cepillos yo estoy hablando no de colgantes sino de los cepillos de dientes entonces no tengo sustitutos cercanos y por lo tanto sería inelástico bueno si sube el precio probablemente reduzca algo algo la cantidad demandada pero no mucho es decir si el precio sube 50% yo no voy a reducir en 50% de mi consumo sino de repente en 5 o 10% porque soy inelástico ¿no? pero la empresa ahí tú estás diciendo ha subido el precio del cepillo A oye pero no hay problema entonces yo cambio el proveedor me voy al cepillo B al cepillo C al cepillo D entonces si el cepillo A o la empresa que vende el cepillo A o la empresa va a ser el cepillo la cantidad demandada se cae en 20 en 30 no se va a otro lado estamos entonces recordando economía general de suerte introducción ahora sí ya podemos medirlo con un indicador que ya conocíamos ¿no? que es el índice de Lerner ¿no? entonces este índice mide el poder del monopolio ¿no? es Lerner por el economista que le dio su nombre bueno nunca los economistas le dan su nombre ¿no? la gente termina dando el nombre a esto no es Lerner hay un error mío en la traducción sino Lerner termina en L termina en L bueno lo que me dice Lerner es mira la distancia relativa que hay entre el precio y el costo marginal fíjense lo que digo mide la distancia relativa que hay entre el precio y el costo marginal eso es lo que hay que medir ¿no? ¿por qué? porque lo que estamos haciendo acá es medir la distancia entre el precio y el costo marginal pero ese es el valor absoluto acá precio y costo marginal si yo ahora el precio menos el costo marginal lo divido entre el precio ¿no? ¿sí? lo divido entre el precio y acá también lo divido entre el precio yo ahí tendría el índice de Lerner ¿de acuerdo? por lo tanto en realidad es cuánto te alejas del costo marginal para fijar el precio en términos relativos ¿no? y esto aquí es igual este es igual al inverso de la elasticidad precio de demanda signo negativo pregunto ¿por qué? ya lo hemos visto signo negativo ¿por qué? así llamamos ingreso marginal igual costo marginal ¿no es cierto? y después encontramos la relación del ingreso marginal como derivada del ingreso total pero el ingreso total es P por Q y P es variable y Q es variable antes P era parámetro ahora P y Q son variables entonces es P por la derivada de Q más Q por la derivada de P después hacíamos un un artificio ahí de añadir este el P e invertirlo y nos iba a salir precisamente la relación con la elasticidad precio de demanda entonces ahora precio menos costo marginal partido precio es igual a menos el inverso de la elasticidad precio de demanda mucho cuidado con lo siguiente estoy avisando estoy avisando mucho cuidado con lo siguiente ¿estoy hablando de qué? el signo negativo estoy hablando del signo negativo ¿no? ¿qué significa eso? de que Lerner es positivo ¿verdad? Lerner es positivo o es negativo Lerner respóndame por favor Lerner es positivo o es negativo el valor de Lerner es un valor positivo o es un valor negativo es positivo ¿no es cierto? porque menos por menos da más es decir la elasticidad precio de demanda es negativa la elasticidad precio de demanda es negativa ¿correcto? y por lo tanto Lerner es un valor positivo si la elasticidad precio de demanda fuera de dos por ejemplo fuera de dos por ejemplo el resultado ¿cuál es? ¿no? es uno entre dos 0.5 pongamos en términos porcentuales 50% ¿estamos? miren si es dos y si es cuatro sería 25% ¿no es cierto? ¿eso qué quiere decir? escuchen esto más elástico menos poder de mercado escúndame si o no ustedes tienen una opción ahí en 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 participantes tienen una opción de decir si o no o decir este like o dislike ¿no? pueden usarla también esa en participantes pueden usar esa si positivo porque la elasticidad es negativa muy bien pero decía decía que me respondan o haciendo un check o en contra ahí está ok ahí tienen opciones de check y otras ¿no? muy bien vamos a continuar entonces ¿no? vamos a continuar entonces decía más elástico menos poder de mercado menos elástico más poder de mercado ahora les pregunto si es inelástico el poder de mercado es mayor ¿ok? responden si no repito ¿a qué le pasó a Gustavo? estaba afuera decía entonces decía entonces atención más elástico menos poder de mercado menos elástico menos poder de mercado pregunto ¿inelástico es más poder de mercado? chicos estamos en micro 12 ¿eh? más inelástico más poder de mercado ¿o no? sí ¿no es cierto? ¿o no? sí ¿o no? Daniel me dice que sí más inelástico más poder de mercado ¿será o no será? algo le dice que sí Daniel dice que sí David dice que sí yo digo que no yo digo que no a ver vamos a ver vamos a ver pregunto la función de demanda de la empresa cuando esta empresa es monopólica tiene pendiente negativa ¿estamos de acuerdo? tiene pendiente negativa eso quiere decir que el precio es variable ¿no es cierto? ¿no es cierto? el precio es variable ¿ok? eso quiere decir que el ingreso marginal va por debajo del precio si yo si yo lo dibujara vamos a ver si utilizo un color negro ¿no? si yo dibujara esto ¿no? a ver a ver déjenme dibujar la curva de demanda de color rojo de repente ¿no? entonces yo trazo mi curva de demanda ¿listo? y trazo y trazo mi curva de ingreso marginal ¿no es cierto? mi curva de ingreso marginal ahí la tiene la curva de ingreso marginal ¿lo tenemos? ¿sí? ahora yo puedo hacer lo propio yo puedo hacer lo propio con el ingreso total ¿no? voy a borrar esto de acá un momento ¿sí? yo puedo hacer otro tanto con relación al ingreso total ¿no? entonces pregunto ¿cómo es el ingreso total? en esta gráfica ¿no? en esta gráfica acá yo tengo cantidades y acá yo tengo precios e ingreso marginal acá tengo el mismo eje de cantidades ¿sí? y ahora yo quiero escribir acá la función del ingreso total ¿sí? la función del ingreso total ya lo hemos visto antes cuando hemos visto el beneficio ¿no? ¿cómo es el gráfico del ingreso total? me lo dicen por el este chat ¿cómo es el gráfico del ingreso total? ¿sí? hay cinco que me dieron el check ahora estoy preguntando ¿cuál es el gráfico del ingreso total? díganmelo por el por el chat ¿cuál es la gráfica del ingreso total? yo voy a intentar hacerlo es una parábola invertida o sea media malcriada algo así ¿no? es una parábola invertida ahora yo estoy bajando yo estoy bajando este este nivel de intercepto ¿no es cierto? horizontal de la función de demanda la estoy bajando aquí abajo al ingreso total ¿no? y atención fíjese cero en el nivel de producción cero ahí ¿no es cierto? ingreso total cero ¿correcto? cero por cualquier precio cero y en el nivel de producción máximo ¿no? nivel de producción máximo el que acabamos de encontrar del intercepto horizontal de la función de demanda también es cero ¿de acuerdo? ¿todos de acuerdo? en consecuencia déjenme ahora borrarlo ya que tienen la idea que voy a hacer ahora otra cosa y voy a trabajar este nivel de producción ¿sí? ahí está ese nivel de producción ese es el nivel de producción que corresponde que corresponde ¿a qué? corresponde al ingreso marginal cero ¿no? en consecuencia en consecuencia yo puedo hacer lo siguiente a ver si me sirve esto ¿no? yo puedo hacer una gráfica algo así ¿no es cierto? vamos a cambiar ahora ya necesito esto continuo ahí está y ya no quiero esto listo ahí lo ven ustedes entonces yo puedo moverme acá mover esto ahí y todavía bajar un poco acá ahí tienen la parábola invertida que me había dicho David me había dicho Andrés ¿sí? ¿a qué conclusiones puedo arribar? a que en este tramo en este tramo de la en este tramo de la derecha en este tramo de la derecha de la parábola en este tramo de la derecha de la parábola el ingreso total es decreciente mientras que al otro el ingreso total es creciente pero este tramo corresponde más o menos corresponde más o menos a este tramo de acá ¿no es cierto? ¿correcto? entonces pregunto ¿cómo es la elasticidad en ese tramo? ¿quién me dice cómo es la elasticidad en ese tramo? ¿cómo es la elasticidad en ese tramo? ¿me dicen? es inelástica y efectivamente están ustedes equivocados ¿no? es más bien elástica ¿no? ¿sí? es más bien elástica o es inelástica ¿qué me están diciendo es es este inelástica? yo lo que estoy diciendo es que en este tramo de acá a ver voy a ponerlo de nuevo la elasticidad es unitaria allí ¿no es cierto? la la elasticidad es unitaria en este punto de acá ¿sí? en ese punto la elasticidad es unitaria ¿sí? la elasticidad elástica por lo tanto está enfrentando ¿qué? los precios más altos y los precios más bajos estarían en la elasticidad en la elasticidad inelástica acá está ahí estamos ¿esto? ¿sí? la gente es inelástica a precios bajos la gente es elástica a precios altos pero resulta de que a precios altos cuando la gente es elástica lo que está ocurriendo es que el ingreso empieza a crecer así ¿cierto? mientras que en este tramo de acá donde el ingreso total empieza a caer ojo por favor ojo con esto ojo con esto el ingreso marginal el ingreso marginal es negativo ¿sí? miren ese tramo de toda el área que está de acá a la derecha ¿no? implica ingreso marginal negativo todo el tramo que está a la izquierda es ingreso marginal positivo los monopolistas conclusión 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 tomen nota los monopolistas actúan en el tramo elástico de la curva de demanda no en el tramo inelástico de la curva de demanda actúan en el tramo elástico o sea actúan acá en este tramo de acá operan los monopolistas cuando el ingreso marginal es positivo y no actúan acá cuando el ingreso marginal es negativo entonces ya recordando de nuevo lo que queríamos saber acá es ¿cuáles son los valores que uno puede esperar de la elasticidad? escuchen 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 6 7 8 10 es decir elástico no inelástico los monopolios operan en el tramo elástico y por esa misma razón los monopolistas bajan precios no lo suben si tú actúas en el tramo en elástico lo que tú haces es subir el precio porque si yo subo 30% el precio la cantidad demandada cae menos de 30% y mis ingresos aumentan y mis beneficios también pero si yo soy un empresario que opera solo en el tramo elástico entonces para aumentar mis ingresos yo no subo precios sino bajo precios y yo se lo dije desde el comienzo el monopolista es un empresario ¿no es cierto? que baja precios no sube precios la propaganda política de todo el mundo puede decir monopolio malo maldito desgraciado etcétera pero no los monopolistas bajan precios no suben precios ¿le queda clara esta explicación? ¿alguna pregunta hasta aquí queda claro el poder de mercado de las empresas ¿no? el poder de mercado de las empresas monopólicas se mide mediante el índice de Lerner que es el inverso de la elasticidad precio de demanda signo negativo o la distancia relativa entre el precio y el costo marginal precio menos costo marginal partido precio y los empresarios monopólicos actúan en el tramo elástico de la curva de demanda generalmente yo digo lo siguiente ¿no? a ver o déjame terminar antes de para no perder la iración yo generalmente sostengo lo siguiente los empresarios monopolistas actúan en el tramo inelástico del tramo elástico de la curva de demanda a ver si me entienden los monopolios operan en el tramo inelástico del tramo elástico de la función de demanda los monopolios actúan en el tramo inelástico del tramo elástico de la función de demanda por ejemplo por ejemplo digo si ustedes son un monopolio ustedes prefieren tener o operar sobre un tramo de la función de demanda donde la elasticidad es 1.1 o donde la elasticidad es 4 repito donde prefieren ustedes operar dada su curva de demanda siempre vamos a operar en el tramo elástico ya lo demostramos ahora díganme ustedes si el empresario prefiere operar en el tramo donde la elasticidad es 1.1 o en el tramo donde la elasticidad es 10 para ponerlo más groseramente denme su respuesta por favor 1.1 o 10 en la elasticidad 10 me dicen 1.1 me dicen o sea no sabo no opero ¿no es cierto? entonces vamos a ver esto está interesante esto está interesante entonces a ver si hacemos lo siguiente 1.1 siglo negativo o 10 ¿no es cierto? a ver 1.1 a ver ustedes me dicen ya se sabe que es signo negativo ¿no es cierto? repito que eso está interesante tengo 22 estudiantes y en microeconomía 2 tengo 42 alumnos ¿no es cierto? la mitad hasta ahora ha respondido ok creo que estamos por terminar faltan 3 bueno no se animan vamos a dejarlo ahí ok entonces acá tienen sus resultados ¿no? a 14 alumnos dicen de que 1.1 y 5 alumnos dicen que 10 ¿no es cierto? entonces vamos a hacerles otra pregunta ¿no es cierto? pero esta ya me la responden ustedes en el en el chat ¿no? me la responden en el chat a ver díganme ¿cuál es Lerner para 1.1 y cuál es Lerner para 10? ¿cuánto es Lerner para 1.1 y cuánto es Lerner para 10? ¿cuánto es que me dice Lerner Lerner ¿cuánto es el valor de Lerner cuando la elasticidad que están viendo ahí es 1.1 o sea ¿cuánto es 1 entre 1.1 y cuánto es 1 entre 10 para 1.1 a la Lerner me dicen que es menos 0.909 imposible que sea menos porque menos por menos da más entonces debe ser 0.9 ¿correcto? 0.9 y multiplicado por 100 me da 91% ¿de acuerdo Eric? mi poder de mercado es 91% ¿de acuerdo? ahora otro me dice que para 1.1 es 10 no sé a ver voy a dividir yo entonces tengo que dividir 1 entre 1.1 ¿no? y eso me está dando 91% ¿no? y cuando divido 1 entre 10 eso me da 10% ¿de acuerdo? entonces atención ¿qué prefieren tener? ¿un poder del 90% o 91% o un poder del 10%? conclusión conclusión el monopolista opera en el tramo inelástico del tramo elástico de su curva de demanda ¿sí? ahora creo que ya nos entendemos es decir yo tengo que operar en el tramo elástico pero me voy a pegar todo lo que pueda a 1 todo lo que pueda a 1 no lejos de 1 ¿sí? ok entonces ahora ya podemos volver a mirar la regla de oro que ya nos adelantamos hace un rato porque lo que queríamos era ver eso ¿sí? y acá tenemos entonces en el panel B en el panel B lo que tenemos es que el poder de mercado en el caso de B en el caso de B es mayor que en el caso de A ¿y qué cosa encuentran en el caso de A de que la curva de demanda está más echada en el caso de B está más parada ¿sí? ¿qué es lo que tienen que hacer? ubicarse en un en un que sea más parada que echada ¿cierto? entonces si ustedes tienen el restaurante de la facultad esa curva de demanda está bien echada ¿no? si ustedes están en el restaurante Gastón esa ¿cómo está más parada? ¿no? antes de la pandemia ¿no? ahora no hay nada ¿eh? muy bien acá hay algunas notas ¿no? por ejemplo lo que me dicen es ¿cuál es el nivel de markup en los precios? perdón me dicen ¿cuál es el nivel de markup en los precios? markup es el margen ¿no? en el caso de los supermercados en el caso de los jeans de diseño ¿no? es decir ustedes van a un mercado un supermercado como lo que se ve en este como lo que se ve acá en el en la imagen ¿es cierto? en la imagen ¿no? y van a encontrar un precio pero en las tiendas de diseño el precio es es otro ¿no? ¿sí? ¿cuál es la idea? la idea es que las tiendas de diseño son eso ¿no? y entonces ellos están en condiciones de separarse distanciarse más del costo marginal ¿no? lo que estamos diciendo es que el jean marca chancho ¿no? así nos entendemos creo mejor el jean ya dijo el jean marca chancho ¿no? no se puede vender a un precio muy alto con relación al costo marginal pero el jean de diseño sí el jean de diseño sí entonces el jean de diseño el jean de diseño lo que está haciendo es elevarse más con relación al costo marginal eso es lo que nos están diciendo acá ¿no? muy bien estas son aplicaciones y acá vamos a hacerlo rápidamente todavía tengo algunos minutos para terminar la reunión de hoy número de empresas ¿no? como fuentes del poder de mercado lo que nos dicen es que en realidad el monopolio puro no existe es decir que haya solo una 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 empresa que produce algo probablemente no sea lo correcto ¿no? sea lo real sea lo real no tanto lo correcto sino lo real ahora ahora ¿por qué no hay muchas empresas? porque el mercado presenta barreras al ingreso el hecho que no haya muchas empresas es porque el mercado está presentando barreras al ingreso y por qué presenta barreras al ingreso por ejemplo el tamaño de la inversión lo dijimos la vez pasada si termina de salir este Movistar de acá la pregunta es dónde consigues un inversionista de unos 10.000 15.000 millones de dólares para que venga al Perú probablemente son muy pocos ¿no? y van a venir con un fuerte poder de mercado como lo tenía además Movistar ¿no? pero si tú lo que dices es voy a colocar un puesto de periódicos ¿no? y eso sigue siendo un monopolio sigue siendo un monopolio para el área de influencia directa ¿no? entonces probablemente probablemente el poder que tenga no sea muy grande ¿no? ¿sí? la barrera de entrada entonces ¿no? la interacción entre las empresas ¿cuál es la idea de la interacción entre las empresas? fíjense si en un mercado hay muy pocas empresas y se odian a muerte entonces en realidad el mercado es competitivo ¿no? mejor le dices más competitivo ¿no? por ejemplo ¿creen ustedes que ha sido hasta hoy posible llegar a acuerdos entre los operadores de telefonía celular o sea tenemos a OneStar tenemos a Claro tenemos a Intel tenemos a Vitel y hay otros más pequeños pero creo que son los cuatro importantes hay cuatro grandes ¿no? Vitel que es una empresa vietnamita que entró primero para venderle a los misios de la UNI ¿no? era para Vitel entró para vender a los jóvenes universitarios ¿no? ya cambió su estrategia ¿no? ahora ya está siendo más agresivo ¿no? ya ha crecido entonces era Vitel después Entel que es uno de los grandes el mexicano Slim ¿no? claro es otro grande y Movistar son cuatro hay otros más pequeños entonces uno dice cuatro entonces si las empresas no logran interactuar entre ellas no logran entonces el poder de mercado que tienen es menor ¿estamos? es menor ¿por qué? porque si ellas logran interactuar entonces eso ¿no? lo lleva a una palabra una mala palabra en el mercado que se llama colusión ¿no? colusión es una una palabra mala una palabra ilegal además ¿no? colusión significa ponerse de acuerdo para fijar una posición de control sobre el mercado ustedes saben si son cuatro ponerse de acuerdo es relativamente más fácil si son cien es más difícil ¿no? una cosa que le estamos pidiendo a las autoridades de la UNI es oiga convoquen una asamblea universitaria no me pueden decir que no pueden convocar una asamblea universitaria cuando se están reuniendo como consejo universitario con con diez personas se pueden reunir cincuenta personas en una videoconferencia en Zoom ¿no? a una asamblea universitaria y tomen decisiones no reemplacen al órgano máximo del poder de la universidad lo que ocurre es que si tú convocas a la asamblea universitaria el número es mayor técnicamente se puede hacer sin mayor problema lo hace el Congreso de la República en áreas virtuales pero las posibilidades de ponerse de acuerdo son más difíciles ¿no? entre dos es fácil ponerse de acuerdo entre cuatro es fácil ponerse de acuerdo entonces la interacción también es una de las fuentes de poder la posibilidad de más interacción puede conducir puede conducir a la corrupción ¿no? y eso le da poder al mercado las barreras de entradas conducen también a que haya uno solo en el mercado ¿no? o sea si tú sabes que hay que invertir cinco mil millones de dólares ya te encuentras con uno dos tres nada más en el mercado entonces eso les da poder van dos entonces ¿no? y finalmente hablamos de los famosos ya esto yo lo he criticado antes costos sociales del poder del monopole entonces tengan en cuenta esto ¿no? lo que hemos estado haciendo acá lo que hemos estado haciendo es lo siguiente ¿no? seguir la ruta que nos trazan 99 100 textos universitarios ¿no? ¿con qué empezamos? con el modelo competitivo entonces ahora hemos dicho fíjate hay dos empresas después se han convertido en un monopolio multiplántano con dos plantas de producción ¿no? entonces la pregunta es ¿eso estuvo bien o estuvo mal? bueno vamos a mirarlo acá vamos a mirarlo acá 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 vamos a mirarlo acá en esta parte de acá quiero quiero verlo ya ahí está a ver atención esta de acá es la función de demanda es el average revenue ¿no? el ingreso medio o precio o demanda ¿de acuerdo? esto de acá es el costo marginal ¿de acuerdo? en conclusión ustedes saben de que el costo marginal ustedes saben de que el costo marginal cuando cuando este costo marginal es creciente y está por encima del costo variable medio ese costo marginal ese costo marginal se puede considerar como la oferta del mercado ¿no? ese de la oferta del mercado entonces esta es la oferta del mercado y ya hemos dicho de que el ingreso medio o el precio es la demanda del mercado ¿no es cierto? entonces acá tienen ustedes la oferta y la demanda del mercado ¿y cuál es la solución? la solución la tienen acá ¿no? ¿cuál es el equilibrio del mercado? ahí estamos ¿no? ahí donde es igual a la oferta con la demanda ustedes pueden determinar la cantidad de equilibrio del mercado que la tienen acá ¿sí? y pueden determinar el precio de equilibrio del mercado que lo tienen ustedes aquí ¿no es cierto? aquí está el precio de equilibrio del mercado ¿sí? ¿estamos? en consecuencia atención la solución de equilibrio del mercado competitivo se encuentra obviamente ahí donde la función de oferta se encuentra con la función de demanda y se encuentra la cantidad que se infrasé es bajo competencia pero bajo competencia ya está y eso era lo que pasaba en el capítulo previo que hemos estudiado el 7 el 8 es el análisis de los mercados competitivos que ustedes lo han estudiado lo deben estudiar y viene además del curso economía general de introducción a la microeconomía esa es la solución bajo competencia en otras palabras los consumidores consumen Q de competencia al precio por unidad de P de competencia ¿correcto? pero ¿qué pasa si vienen y monopolizan el mercado? si vienen y monopolizan en el mercado lo que va a ocurrir es que la curva de demanda ahora se separa de la curva de ingreso marginal ya no es la misma ahora es esta la curva de ingreso marginal entonces ahora la curva de costo marginal que es esta de acá la curva de costo marginal para maximizar el beneficio yo lo que tengo que hacer es igualar el ingreso marginal con el costo marginal acá ¿sí? ahí en ese punto entonces cuando yo estoy en ese punto ¿qué es lo que hago? ya lo vimos hace un rato ¿no? lo que yo hago en ese caso es determinar la cantidad que voy a producir y determinar el precio el precio que yo voy a fijar acá lo tenemos ¿no? entonces ¿cuál es el precio que yo voy a fijar? el precio que yo voy a fijar es este de acá ¿no? este de acá es el precio que yo voy a a fijar ¿sí? ahí está ese es el precio que voy a fijar en consecuencia si esta es la solución de competencia si esa es perdón la solución de competencia si esta de acá ahí está si esa de ahí es la solución de competencia la solución de monopolio la solución de monopolio es esta de acá la solución de monopolio es esta de acá ¿cuál? este punto de acá ¿sí? ese punto de ahí es la solución de monopolio así como este este punto de acá es la solución de competencia ¿se ve ahora? a ver si se ve un poco mejor ¿listo? a ver démosle lectura a esto por favor número uno el monopolista el monopolista produce a un precio más alto ¿sí? número uno número dos el monopolista produce menos ¿sí? ¿está? en consecuencia en consecuencia frente a la competencia el monopolista es malo porque porque en competencia se produce más y en monopolio se produce menos porque en competencia se vende más barato y en monopolio se vende más caro ¿está? repito todos los monales todos los monales están planteando menos chuta están planteando el monopolio malo el monopolio vende poco más caro la competencia vende más más barato ¿sí? ¿de acuerdo? y las áreas estas B y C esas áreas son lo que se llama acá pérdida de bienestar ¿no? se llama pérdida de bienestar ¿no? entonces es pérdida de bienestar de bienestar por la monopolización del mercado del mercado ¿estamos? esto de acá la pérdida de bienestar se da en B más C en B más C ¿está? ustedes deberían de tener claro por qué B más C el área B de color medio verdecito el área C de color medio plomo esas áreas son pérdida de bienestar ¿por qué razones? porque B era parte del excedente del consumidor en el mercado competitivo y C era parte del excedente del productor en mercado competitivo y B más C era una parte del bienestar social que se obtenía en competencia pero como ahora no se produce Q bajo competencia sino Q bajo monopolio entonces el triangulito ese B y el área C ya no existen se han perdido entonces pérdida de bienestar lo que yo sostengo es lo contrario lo que yo sostengo es primero tienen que demostrarme quién es primero el huevo o la galleta si la competencia es primero la monopolización del mercado genera pérdida de bienestar pero si es el monopolio primero el monopolio genera ganancia y bienestar y la competencia más bienestar que el que genera el monopolio muy bien chicos eso es todo lo que este queríamos trabajar el día de hoy ¿no? acá viene teoría de la regulación lo vamos a hacer la siguiente reunión ¿no? yo estoy en estos momentos en la diapositiva 30 de 32 ¿no? entonces solamente me queda ver la parte de regulación monopolio natural y nada más ¿no? nos va a interesar en la próxima reunión queda poquito lo que queda de esto en la próxima reunión nos va a interesar lo siguiente presten presten atención ¿no? en la siguiente reunión vamos a ver si encuentro un modelo simple de monopolio creo que tengo una gráfica por acá vamos a pensar en esto vamos a pensar en esto déjenme quitar las anotaciones que yo hice acá y déjenme pensar en esto de acá en esto de acá acá tienen ustedes un modelito ¿no? de una empresa con su función de de costo marginal esta de acá su función de demanda esta de acá su función de ingreso marginal se encuentra con el costo marginal y el ingreso marginal se encuentran en este punto bajan determinan el nivel de producción suben hasta alcanzar la función de demanda y fijan entonces el precio el capítulo que sigue lo que queda es poquito entonces en la siguiente vamos a entrar un gran capítulo un capítulo muy importante en el capítulo que sigue uno se va a preguntar lo siguiente fíjense si esta empresa se está ubicando acá en este punto ¿ok? y ahí está maximizando el beneficio eso quiere decir que esta empresa está vendiendo Q supra asterisco unidades a este precio P supra asterisco ¿de acuerdo? supongamos que Q es 100 unidades y supongamos que el precio es un sol ¿ok? entonces lo que está haciendo el monopolista es vender cada una de las 100 unidades a un sol ¿cierto? ¿cierto? entonces y tiene poder de mercado ¿por qué tiene poder de mercado? tiene un poder de mercado porque acá está la distancia relativa ¿no es cierto? entre el precio y el costo marginal ¿se ve? ahí está entonces tiene un poder de mercado ¿cierto? ahora la pregunta es esta ¿por qué la empresa no se ubica acá? no se ubica acá o mejor ¿qué es lo que pasa ahí? ¿qué es lo que pasa? entonces déjenme hacer un dibujo provocador acá déjenme trazar la línea esta a ver ahí está ahí está supongamos que yo me ubico ahí ¿a qué conclusión llego cuando yo me ubico acá en este punto de que la gente me quiere pagar un precio mayor que el precio del monopolista el precio monopolista está acá pero acá la gente me quiere pagar un precio más alto frente frente a frente a mi costo marginal está acá ¿de acuerdo? estamos y yo no estoy aprovechando eso o sea yo acá me encuentro a un consumidor o varios consumidores que me quieren pagar este precio y que mi costo marginal está acá y fíjense ustedes el margen que yo tengo el margen que yo tengo ahora lo mismo me va a ocurrir lo mismo me va a ocurrir si yo quiero ubicarme acá o quiero ubicarme acá pero también si quiero ubicarme acá fíjense yo podría vender a un precio más bajo ¿por qué? porque si yo vendo a este precio que están viendo acá este es el precio y el costo marginal está bajo y es negocio y también podría vender acá en otras palabras en lugar de vender con su prasterisco unidades a un solo precio yo puedo vender a diferentes precios y tener un beneficio todavía más alto ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? eso tiene un nombre se llama voy a ponerle en mayúsculas discriminación de precios de precios ¿ok? por ejemplo a mí me discriminan cuando yo viajo a la universidad y espero viajar a fin de año a la universidad o el próximo año me discriminan con relación a ustedes si ustedes toman el mismo cargo que tomo yo para irme a la universidad ustedes pagan un precio y yo pago un precio mayor esa es discriminación ¿no es cierto? porque por el mismo servicio yo tengo que pagar más y ustedes tienen que pagar menos ¿no es cierto? ahí tienen una política de discriminación ¿no es cierto? hay otras políticas de discriminación por ejemplo si ustedes van al parque de las leyendas a ustedes le van a cobrar más a mí me van a cobrar menos porque me van a decir señor a ver usted es un tremendo viejo lo vamos a dejar pasar por 4 soles mientras que ustedes son jóvenes van a pagar 10 soles 12 soles 14 soles no sé qué precio eso se llama discriminación vamos a estudiar montones en realidad 4 o 5 tipos de discriminación de precios que le van a permitir al monopolista ganar más que si fijara un solo precio para toda su producción ese va a ser el siguiente gran capítulo que vamos a trabajar el primer capítulo entonces es competencia el segundo capítulo que ustedes lo revisan es el análisis del mercado competitivo el tercer capítulo es el monopolio que ya lo terminamos queda un cachito pequeño nada más y entonces el siguiente el cuarto capítulo se está refiriendo a la discriminación de precios ahí nos podemos demorar un poco muy bien con eso hemos terminado la reunión del día de hoy sí